¡Sabroso! ¿Dónde anda Sabroso? ¿Dónde anda Sabroso? ¡Tenemos nada de loco sabroso! Un coloce extraordinario parece de los que traen... Una vez estando por allá cerca de... Si mismo le dije... ¡El comandante! Y vaya que sí, está muy bien que estemos chicas... Si no reaccionan... Ahí viene este chamaco... Reiteramos a la sangre joven... Rápidamente llamamos al siguiente ganador... Gracias, gracias, somos poquitos... Pero pura gente franca... Bendito sea Dios... Bienvenido sea viejón... Y por supuesto Morelia no se queda atrás... En esta ocasión si ya trajimos a la mano... Nosotros los jinetes de este jaripeo... No te pedimos favores especiales... Solamente te pedimos, señor... Que recuerdes... Que tenemos una familia en casa... Que nos apoya siempre... Esperando... En las mejores noticias... Señor... Si esta tarde he caído... Es porque la fuerza... Y el poder del toro... Han sido superiores a mí... Derribándome... Contra mi hurta... Pero caigo con la vergüenza... Y la promesa... De superar mi monta... Hasta que tú me prestes vida, señor... Por eso te pedimos... Medemente... En esta bendición... A estos jinetes... A estos ganaderos... Que esta tarde... Cabalgan por la arena de la vida... Protéguenos, señor... Y que todos ellos salgan... Limpios... Y amparados... Por tu santa producción... Así sea... ¡Venga, Cabral! ¡Venga el toro! ¡Venga tu gana! ¡Vamos! ¡Con el baile! ¡Vamos! 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 Tierra, muchas pracaciones! ¡Risin. Tierra, muchas gracias... ¡Aquí está! 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 Gracias por ver el video.